La travesía del Quijote en América es mi tema, mi nombre es Alberto Calderón Pérez. Daré inicio a esta disertación. Miguel de Cervantes es el padre de la novelística internacional, con su novela El Quijote de la Mancha, una novela magistral, que su lectura no puede reducirse a leerla en una sola ocasión, si uno se quiere adentrar y conocer las frases que nos llegan hasta el alma y el espíritu del lector, junto a todas sus curiosidades y los momentos memorables de la misma. Por eso, hablar de El Quijote es hablar de libertad, como un hecho y una metáfora, como esa cordura extrema al igual que la demencia, esa tensión que nos lleva a ver, a insistir a pesar de sus derrotas, hasta terminar sus andanzas, en desastres. Cada aventura termina apaleado. En esos tiempos, verlo en ese estado causaba diversión, pero con el paso de los siglos, nos ha dejado un cúmulo de enseñanzas. Palabras como libertad y justicia se vuelven pequeñas ante sus hazañas, pero finalmente son sus banderas, sus ejes. Convierte la locura en una variante de libertad. Con la impresión de este libro, se adelanta su época. Uno viaja por varias corrientes literarias, y no solo fue la novela más contemporánea cuando salió, durante el siglo XX seguía siendo la más contemporánea de todas. ¿Qué mejor forma de conmemorar el Día del Libro y Derecho Autoral que recordando la llegada de dos cajas que contenían 262 ejemplares de la obra máxima de la literatura hispana? El Quijote de la Mancha Arribaron a las costas veracruzanas atracando en San Juan de Ulua el mismo año de la publicación de su célebre libro. Ese año llegaron a los principales sitios de América, mil quinientos ejemplares. Unos atracaron en puertos sin contratiempo, otros cursaron veredas, paisajes abruptos para llegar a su destino final. Fue realmente una travesía como la que vivió el personaje de la historia. El desembarco que se realizó en Panamá, trasladado por animales de carga, esa mercancía que iba en esas cajas con ejemplares, el Quijote de la Mancha surcando caminos, a veces creados al paso de la caravana. ¿Quién pensaría que el famélico rocinante sería cargado en su ruta a su lugar final para su venta en muchos sitios de América, por otros cuadrúpedos de su especie? El Quijote toma las calles desde el siglo XVII, cuando se hacen representaciones de los personajes como lo menciona el conde de Navas y Juan Rodríguez Abril en sus libros Don Quijote en América y Verdadera relación, respectivamente. En la plástica mexicana, los personajes se han vuelto simbólicos, apareciendo en infinidad de escenarios. Las esculturas no se quedan atrás. En la mayoría de las ciudades mexicanas aparece la figura del Quijote. Una de ellas es el castillo de Chapultepec, concretamente en la fuente llamada precisamente el Quijote. Una de las curiosidades poco conocidas es que Cervantes quería venir a México en 1590, como lo consta el documento que se encuentra en el Archivo General de Indias. Su intención era trabajar en la gobernación de la provincia de Soconusco, hoy Chiapas, hoy el estado de Chiapas, que en ese momento pertenecía a Guatemala. Esa solicitud fue hecha el 21 de mayo del año mencionado. Ahí relata toda su trayectoria de trabajo por distintos frentes, uno en medio de conflictos o como emisario. Decidido a venir a estas tierras donde le habían mencionado que había una destacada hospitalidad de los mexicanos y que eran diestros como jinetes, eso le entusiasmaba, así lo mencionaba Pérez de Villalba. Con las metas puestas en nuestro país y las maletas del viaje casi listas, a un mes de partir para la Nueva España, le fue hecha una comisión que no pudo eludir lo que le impidió zarpar a estas tierras para él desconocidas en persona, pero que tenía grande en su imaginación. Los españoles peninsulares y los incipientes croyos no les fue posible tener tal figura autor de la ya reconocida obra. Hubiera causado una gran sensación en el sureste mexicano y en toda la Nueva España. Me atrevo a decir que si esto hubiese ocurrido, probablemente alguna de las provincias hoy se llamaría Cervantes o posiblemente hasta Don Quijote. El destino no quiso que eso se cristalizara, pero sí tuvimos la oportunidad de leerlo. Desde esos tiempos, sobre su fiel escudero, el famélico equino y su amor imposible, Dulcinea del Toboso. En aquel tiempo se sentaría a tomar una rica taza de chocolate originario de estas tierras y la precisión en la fabricación de muebles de los que tenían fama los chiapanecos. Pero como lo hubiera no existe, lo dejamos solamente a la imaginación. Muchas gracias, queridos amigos.